Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Vivimos los momentos más duros en toda la emergencia sanitaria por la COVID-19. Hemos hablado en este espacio sobre la ausencia de un eficaz plan de vacunación, de que la velocidad de los contagios es 100 veces más rápida que la velocidad de administración de las vacunas, y la fuerte presión a la que está sometido y seguirá sometido nuestro sistema sanitario. En varios espacios de divulgación científica, no hemos descansado en recordar las medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla, la distancia social, el evitar y no formar aglomeraciones, el constante lavado de manos con agua y jabón. Estas son las acciones que están bajo nuestra responsabilidad. Es lo que nosotros podemos controlar para minimizar las posibilidades de contagio. No olvidemos que el virus viaja y se mueve con las personas. Somos nosotros quienes lo vamos trasladando y de tenerlo lo vamos distribuyendo. Si el impulso de salir de casa es seguir produciendo para el sustento diario de nuestras familias, empecemos pensando en no distribuir a más personas en los movimientos que hacemos al hacer en el día a día. Si estás contagiado de SARS-CoV-2, cada vez que hablas de manera imprescindible, estás emitiendo las microgotas que contienen el virus. Nosotros no las vemos, pero ahí están. Si te has contagiado del virus, es el tiempo que nos fue una mala pasada, ya que deben pasar de 7 a 14 días para empezar a sentir los síntomas de la COVID-19. Imagina la cantidad de personas a las que puedes llegar a contagiar si no usas bien la mascarilla, si no la tienes bien ajustada a tu rostro, si estás en el saca y pone, si estás así en aglomeraciones, si no guardas una adecuada higiene de tus manos con agua y jabón. No te contagies de SARS-CoV-2, cortemos de la movilidad al virus, actuemos de forma responsable para con nosotros, nuestras familias y los demás. Les hablo Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.